Hola, soy Ivette Mendoza y este 13 de junio, acompáñame a dar un recorrido a través del tiempo y conocer qué ocurrió un día como hoy, pero de otros años. 1839, del 13 al 19 de junio, gobernó el estado de Oaxaca, Tiburcio Cañas, quien sustituyó a Manuel Jimeno Borges y Valera. A Cañas se le debe la iniciativa de ley por la cual el gobierno del estado pudo hipotecar los bienes del clero para financiar la guerra que mantenía México con Estados Unidos. 1981, Pedro Vázquez Colmenares, entonces gobernador de Oaxaca, creó un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio llamado Colegio de Bachilleres de Oaxaca con el propósito de ofrecer educación media superior en la modalidad de bachillerato general. En temas nacionales, en 1899, nace Carlos Chávez Ramírez, distinguido compositor musical y fundador de la Orquesta Sinfónica de México. 1939, arriba Veracruz, el buque Sinaí con 1599 españoles a bordo. Primer grupo de refugiados que, acogidos por el gobierno mexicano, huían de la represión franquista en la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Y este 13 de junio el Santoral nos permite celebrar a quienes llevan por nombre a Antonio de Padua y a Quilina. ¡Muchas felicidades!